Usted tomó una decisión en un momento difícil, también parecía que las diferencias que podríamos tener nos iban a alejar de la posibilidad de construir una solución para nuestra ciudad. Por eso hoy Jalisco le reconoce su apoyo, sin ningún tipo de matiz. Usted nos ayudó y usted se la jugó por nuestro estado y por nuestra ciudad y por eso se lo agradecemos. De verdad de corazón. Gracias.